Desde el 1 de octubre se han iniciado los diversos eventos con propósito de celebrar las bodas de Rubí al cumplir 40 años de fundación de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Rodrigo Ugarte Córdoba. Los programas finalizan este 15 de octubre con la sesión solemne en el local de la institución. Este lunes se realizó la elección de la niña bodas de Rubí mediante un jurado calificador que tuvieron una ardua tarea de escoger entre las 15 hermosas candidatas que participaron desde el primer al séptimo año de educación básica. La niña Alison nos luce un precioso vestido de asesorios de color naranja, verde y turquesa. Diana Carolina luce un hermoso vestido confeccionado en podesua. Niña Paulina Alexandra luce un hermoso vestido confeccionado en turro, gordado color amarillo. Su blusa con escote estrape, el mismo que está bordado con chistes. En su blusa lleva una randa bordada de guipiú. Con hermosas piedras y lentejuelas, en la parte de atrás de la blusa termina con un hermoso vestido color naranja, estilo princesa. Con una franja color amarillo y fucsia. Con adornos en tonos turquesa, con zapatos color plateado y asesorios que hacen juego con su vestido. Melanie López luce un precioso vestido confeccionado en organza tornasol color moral, color amarillo. Combinado con pequeños detalles en color vino y plateado. Su blusa está confeccionada en randa, con flores de organza color amarillo, vino y plateado. Y López luce un elegante vestido largo en color fucsia. Su blusa está decorada con randa. Lomar y Lisbeth Medina lleva un hermoso vestido en color turquesa largo. Su blusa es en torpe extractro. Ella nos luce un traje confeccionado en tapetán de color granate oscuro. Está formado por un corcel entallado, adornado con un arreglo de rosas y amplias faldas, que dan realza y elegancia a su figura angelical. Está bordado con chaquiras y lentejuelas. En su fina cintura coge una amplia falda redondeada, que está bordada también con chaquiras. Sus accesorios, que hacen juego, con la niña Mónica Nayeli Fideroa, nos luce un hermoso vestido confeccionado en el séptimo año paralelo A. Emily Cuya luce un hermoso vestido largo de color amarillo. Para amenizar el programa, se realizaron varias presentaciones artísticas. En su fina cintura coge una amplia falda redondeada, que está bordada en el séptimo año. En su fina cintura coge una amplia falda redondeada, que está bordada en el séptimo año. ¡Nuestra familia! Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre A donde seas feliz Y que tengas mucha suerte Cuando sangre yo viviré Cuando sangre yo viviré Que las preciaciones a mí me querés Con un momento Hoy siempre estoy venciendo el bien Me quiero estar dormida Se despierta Canto que me duele Las dignidades fueron las siguientes Niña Simpatía Alisson Ramón Espinosa Niña Bodas de Rubí Niña Confraternidad Gislaine Solano Orellana Niña Escuela Doctor Rodrigo Ugarte Diana Carolina Solano Y la niña Bodas de Rubí Melanie Nayeli López Coronel Y la niña Bodas de Rubí Toda la niña Bodas de Rubí Nos vemos en el próximo video También la niña Bodas de Rubí Los niños se presentaron en el día Y la niña Bodas de Rubí Espinosa Y la niña Bodas de Rubí Y la niña Bodas de Rubí Espinosa Y la niña Bodas de Rubí